¡Suscríbete al canal! ¿Torpillos clácteles? Claro, como así. ¿Tú tienes algún problema con esto? ¡Ay! ¿Qué gran grita? No, ¿torpillos clácteles? No, no, no. ¿Tienes alguna realidad? ¿La topilla? ¿La topilla? ¿La topilla? ¡No! Creo que estoy muy en buena forma. ¡Ay, el botacho de eres perfecto! Gracias. ¿Sabes? Cuando yo era niño, hubiera dado todo por ser como los demás. Sí, miserable. ¿Qué sabés? ¿No todos son así? Sí, pero son. Tú no lo eres. ¿Cómo sabes que no soy así? Meg, solo sé que eres la persona más fascinante, copiado atleta que conocí. A tu lado, ya no me siento... solo. A veces es mejor estar solo. ¿Por qué? Hacer del día que hace daño. Meg, yo jamás... jamás... Tengo daño. Diciendo poco que hay un día que hace quedado por su favor... ¡A ver! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Niños! ¡Que pare esto! ¡Tenemos que por toda la ciudad! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! ¡Pasa ya! No me interesa tener odios, eso es historia, ya no sé todo. A quien que se engañas, eres lo que tú más quieres ocultar, lo tratas. Es hermoso lo que sientes, no lo decimos, bien sabemos dónde está tu corazón. No me interesa tener odios, no me interesa tener odios, así que no te lo desesperas. Tu sueño es cuando tienes odios, me acercas tantas de gente, una vez que se engañas. Y allá más de ti. Ah, 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 ah. Sin el delito y mi papá, como el mundo maravilloso. No te queremos, te quiero que decidas callando, aceptaremos. Date cuenta que no vamos a tratar de adivinivo. Tienes que aceptarlo, pudiena tu cara estar. Se preparandole contra la muñeca, como el espiritu solo. Nunca estamos el segundo y las piernas en la vida. No te queremos, no me desvanecarte tiempo de, no me desvanecarte tiempo de corazón del aire. Ya zacumándote no se quiere que decidas callando, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!